Sean todos bienvenidos a esta rueda de prensa de la mayor eco comercial e industrial de la gallicultura aquí en Aramés. Como primer acto quiero darle mención a quienes nos acompañan esta tarde en el presidium. Nos acompaña el empresario César Alejandro Cornejo Castillo. Asimismo nos acompaña también el empresario César Aubert Peñalosa. Nos acompaña también el empresario Rubén Sánchez Sánchez. Acto seguido, quiero ceder el uso de la voz a nuestro empresario César Alejandro Cornejo Castillo, quien nos tiene información relevante sobre este evento. Bien, pues bienvenidos y gracias por la asistencia aquí de los medios de Aramés y de León. Nosotros representando no solamente un evento que respeta lo que es el gallo fin. Nuestro evento tiene que ver mucho con mantener vivas las tradiciones y en segunda instancia la permanencia sobre la faz de la tierra de una de las especies más importantes, que es el gallo gigante, del cual proviene el gallo combatiente y del cual provienen las aves que dan sustento el poder de la humanidad, el poder de engorda, el poder de postura, es decir, es un mismo origen filogenético. Y la permanencia de esta ave radica en importancia, de esta ave combatiente, la importancia es que es un banco de genes donde se encuentra el proceso evolutivo de 65 millones de años, el cual ha subsistido a través de diatomis, enfermedades y demás cosas, es decir, la rosticidad que inviste este animal sin silvestre, que es el que maneja los genes dedicados a la agricultura, esta rosticidad está en esos genes y que tarde o temprano la agricultura comercial va a tener que echar mano de ellos para poder mantener las aves que dan sustento a la mayoría del mundo, vivas y sustentando a la población mundial. O sea, no es enímio el asunto de que esta actividad permanezca, esta actividad económica para dar sustentabilidad y viabilidad a la subsistencia de esta que puede ser la especie más importante del mundo para mantener a los habitantes sobre la parte de la tierra, porque pues el 60% de lo que come el mundo es pollo derivado hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy. Y como les comento, estas aves son el antecesor de esas aves que ahora consumen el mundo y nosotros las cuidamos. Nosotros tenemos a ese otro gen, es el que es un combatiente, es el que tratamos de preservar a través de estas actividades económicas que se llama Palenque, nuestro Cárcel Amadelli, mi socio ya abundará sobre el tiempo que tenemos en esta actividad, pero basta mencionarles que se nos convoca a muchos lugares, por ejemplo ahora en Aguascalientes, en Tlaxcala, los gobiernos locales de las distintas ciudades para favorecer la reactivación económica. A diferencia del Palenque, esta es una actividad donde traemos equipos de varias partes del mundo, sobre todo Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, en ocasiones Filipinas, España, que vienen a contender aquí en México promedio de 400 a 500 equipos en un evento efectual, 6, 6, 7 días, a finales de este domingo. Y pues el campeón que queda en estos lugares, en estos eventos, es conocido en todo el mundo. Se supone que México tiene el honor de que tengamos el primer lugar en esta actividad. Si contamos desgraciadamente cuantos primeros lugares hay en nuestro país, a lo mejor nos sobran de dos de la mano de la semana. Y nosotros en la gallicultura, como una tradición mexicana, somos el número uno en el mundo en esta actividad, que es una actividad agropecuaria ahora, donde da empleo directo a más de 2.000 médicos veterinarios, además de agrónomos, biólogos y demás. Económicamente esta actividad ha evolucionado de unos años para acá, a tal nivel de que de las 25.000 farmacias que tenerás o raquelas que hay en el país, según cifras del INEGI, el 70% de estos negocios tengan que ver, o tengan influencia sobre la actividad del gallo que hay en el colegio. Es decir, la actividad es económicamente muy importante, va a tener a más de un millón enviados en el país, directos y directos, un millón. Y es la principal fuente de captación de divisas para una actividad agropecuaria, el dinero que nuestros hermanos que trabajan en otros países mandan para el mantenimiento de sus bancas para el sustento de la actividad. Eso es en cuanto al preámbulo de lo que es nuestra actividad, a nivel socioeconómico, en un entorno que pues muchas veces nos está siendo desfavorable ante una sociedad cuya realidad se ha transversado. Estamos padeciendo igual que otras actividades como la tauromaquia, en este caso la agricultura, las chargadas, y esos grupos que atacan estas actividades van por todo. Toda actividad que tenga que ver con el uso de animales está siendo atacada, sin pensar que estos grupos van a extinguir a muchísimas especies. Su finalidad es acabar tal vez con las actividades económicas que dan viabilidad a la agricultura, a la tauromaquia, pero no se dan cuenta que podrían ser la extensión de las especies. Nuestro lema, nuestro notario es no más exclusiones, no más prohibiciones. Yo agradezco la presencia y sobre todo a las personas que acudieron, que no están regidas por un interés económico, sino por corresponder con su localidad, con su comunidad, con sus municipios, con sus estados, desinteresadamente, porque como ustedes verán, aquí en Arandas no hay una sola habitación y partida por la mitad, durante toda una semana. No se diga en el caso de los restaurantes, la venta de comida, la venta de ropa, artesanías, la venta de petita, que como ustedes verán, las personas que nos acompañan son personas propositivas, vivientes, consumistas, de lo que produce nuestro país. Eso es apoyar la identidad, tradiciones, y el valor de los distintos pueblos. Entonces, yo celebro y los que necesito ser congruentes con su actividad, y con su región, con su estado, para desinteresadamente cooperar con que se sigan haciendo este tipo de eventos en beneficio de todos. Gracias a todos por mi parte. Gracias por este mensaje informativo y de bienvenida. Y asimismo cedo el uso de la voz a los empresarios César Auber Peñalosa y Rubén Sánchez. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, yo hablaré un poquito de cuando empezamos, yo fue hace 22 años, 22 años en provincia de Curiquilla, Querétaro. Y pues todo empezó como parte de un juego, de algo que nos gustaba, de llamar partidos a que concursaran. Y eso fue creciendo y creciendo. Una modalidad, como dijo mi tocayo, muy diferente a Lenke, con artistas, con rifas. Esto es un campeonato, un torneo, de donde vienen gente de muchas partes del mundo a concursar. Por llevarse a un primer lugar, que es una escultura preciosa, que hace aquí mi tocayo, de plata, bronce, en cera perdida, y aparte hace un lienzo, de cada lugar donde va a ser el terreno, ahorita en Arandas, que le damos las gracias a las autoridades, aquí a el portador Rubén, a todos los que nos hacen el favor de invitarnos, que hace un año empezamos y la gente respondió. La gente respondió y ahorita pues es una feria donde pueden encontrar gente de animales, viene gente de muchas partes de la familia extranjera, a vender, a exponer sus aves, comercios, desde quizá haya gente que vende sombreros, botas, artículos, todos los artículos para los gallos, comida, y un evento donde hay ahora 420 competidores, que se dice fácil, no 420, pero quedar en los primeros lugares, recibir una escultura, que es algo que no tiene precio. Empezamos, como le digo, hace 21, 22 años en Joriquilla, y hacemos ahora, pues en varias partes de la República, nos hace el favor de invitarnos. yo por mi parte, y por parte de la República Continental, y aquí de Contador, Rubén, que nos hace el favor de, nos hace el favor de, abrirnos las puertas, otra vez aquí en Avelas, invitar a toda la gente de aquí de Avelas, y de alrededor, que vengan a, que se den la muerta, es un espectáculo muy padre, desde, niños, viene gente con su familia, aquí van a encontrar todo lo que les guste en cuestión del gallo, asesoría, este, más de 100 peleas diarias, de primer nivel, y los invitamos, los invitamos a que vengan a pasar un rato a Granada, y reitero, les doy las gracias, aquí a, a Randas, y, pues, ansiábamos por volver, porque es una, ciudad muy muy establece, porque hay, gente muy amable, gente muy, muy padre, les doy las gracias, y, este, pues estamos, esperamos que en el año que entra, que estemos otra vez, muchas gracias. Pues, sin más preámbulo, empezamos con la palabra, Arandas, Arandas, que, geográficamente aparece, así todo el mundo lo ubica, por su tequila, por sus grandes tradiciones, y sobre todo, por sus bellas mujeres, y sus hombres trabajadores. Fue algo que, hablar mucho rato, pero, para ser breves, fue, un camino que se recorrió, para poder tener aquí, este gran evento, este magno evento. Estos dos señores, grandes empresarios, visionarios, que saben lo que hacen, que saben lo que, lo que, lo que, siempre les ha gustado, más que gustarles, es, todo esto, saben hacer las cosas bien. es algo que, que no se, organiza en tres días, terminando el 12 de febrero, que gracias a todos los participantes, ustedes, prensa, los participantes de los partidos, en la competencia, todo el personal, que es muchísimo personal, y que participa, al día siguiente, el día 13 de febrero, vamos a estar ya trabajando, para el próximo año, si Dios quiere, y todo, todo se, se maneja de esa manera, y, y la naturaleza nos lo permite, vamos a estar de nuevo aquí, por estas mismas fechas. Entonces, ya se empieza a trabajar, no es un trabajo de tres días, es un trabajo de un año, de un año, porque, esta magnitud de evento, se trabaja solamente de esa manera. Voy a ser breve, en una ocasión, haciendo el anillo, le llaman el anillo, como el ruedo, del palenque, una persona, que es un carpintero, un carpintero muy reconocido, me dijo, contador, ¿por qué no traemos a Arandas, el evento, del Intercontinental? Dije, no, pues es un evento, pues de mucha importancia, y que lo llevan, a León, lo llevan a Querétaro, lo llevan a, a Pachuca, lo llevan a ciudades más grandes, y a más ciudades, dije, son ciudades más grandes, Arandas, es pequeña, pero, lo vamos a platicar, me decía, no, empecemos ya a hacerlo, y empezamos a cuajar, esta idea, esta sugerencia, y empezamos a tener contacto, con esos dos hombres, y este, y es como se empezó a forjar, donde empezó a nacer, esta semillita, que ahora la tenemos, aquí en Arandas, la primera, la primera edición, estuvo a punto, a diez días de inaugurarse, estuvo a punto, de cancelarse, por, la cuestión del COVID, y por ahí, las nuevas medidas, medidas que iba a tomar, el gobernador del estado de Jalisco, porque la cosa, estaba muy disparada, y, nos, nos, nos reunimos, a platicar, y pues, era muy preocupante, toda esta organización, toda esta logística, iba a cancelarse, entonces, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Nos reunimos, con la presidenta municipal, en sus oficinas, en sus oficinas,